Bueno, entramos en temas de tecnología, señores, porque LG conmemoró 36 años al servicio de Panamá y ya 70 en el mundo. Nos acompaña Loana Sinclair, ella es gerente de Relaciones Públicas de esa empresa, quien le agradezco estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Next Noticias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada más decirles a todos que LG está en Panamá cumpliendo 36 años este año, pues estamos muy felices de que LG haya escogido Panamá como uno de sus centros para lo que es Costa Rica, todo Centroamérica, para Ecuador, Guatemala y pues estamos aquí muy presentes y siempre viendo que los productos nuestros sean para todas las familias y que puedan disfrutarse en casa. No solamente para tecnología, sino también para que ayude un poco en esa parte del hogar con productos de mucha calidad. Hablamos de tecnologías que ahora tenemos en donde tú puedes tocar una refrigeradora y puedes ver adentro sin tener que abrir la puerta de la refrigeradora. Wow, como si fuera algo transparente. Así es. Más o menos así. ¿Qué es lo más novedoso que traen por estos días a nivel de telefonía celular que está muy demandada actualmente? Tenemos el LG G6 que le decimos que es todoterreno porque es un celular que puedes utilizar bajo el agua por 30 minutos a una capacidad de 1.5 metros debajo del agua. Soporta golpes, soporta polvo y pues es un celular muy amigable para lo que son las selfies que ahora están muy de moda. Pues estos teléfonos, apenas tú tomas la foto, puedes enviarla a tu Facebook, a tu Instagram directamente sin tener que salir de la aplicación para poder hacerlo. Esto que me comentabas de la nevera, ¿tengo que tener un aparato adicional para poder ver lo que está adentro? ¿De qué va esto de la nevera? Porque seguramente le interesará a las amas de casa. Claro, no, esta nevera no necesitas nada más que comprar la nevera, ponerla en tu casa y con dos golpes que le dejas la puerta de vidrio templado que tiene enfrente, son 36 pulgadas de vidrio templado que tienes, das dos toques y puedes ver todo lo que tienes dentro de tu refrigeradora. Ahora, esto se nos da en ahorro energético porque no abres la nevera para estar ahí sentada todo el día viendo que quieres... Uno lo hace hasta de vicio, como para ver qué hay. Exacto, a ver qué hay. Es una costumbre que no se nos quita y que cuánta luz gasta. O digo, ¿qué quiero comer? Y abro la nevera porque no me acuerdo qué tengo dentro de mi refrigerador. Ahora todos tus snacks, las bebidas, puedes tenerlas en esta puerta, das dos golpes, se ilumina y puedes ver todo lo que tienes dentro. Sobre todo los niños que son muy curiosos. Televisores LG. Televisores, tenemos nuestro nuevo televisor OLED en donde es muy muy delgado y puedes ponerlo en tu pared solamente con unos imanes, no tienes que abrir estos huecos todos tediosos que son para poner en tu pared. Tiene Dolby Atmos y Dolby Vision que es para píxeles autoiluminados. Antes trabajábamos con píxeles que se iluminaban con retroalimentación, ahora se autoiluminan y esto hace que tengas negros muchos más negros. Al final muchas veces se ve un poco gris. Con nuestros nuevos televisores de LG vas a poder ver unos partidos de fútbol muy 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 como si estuvieras en el estadio. Ahora yo escucho todo esto que tienen a nivel de televisores, de neveras señores, imagínense de teléfonos y yo digo ¿puede venir algo más? Porque cuando salieron los teléfonos inteligentes definitivamente pensábamos después de esto ya no viene nada. Ya si podemos hacer una webcam y nos están viendo, nos vemos desde Panamá, España, desde España, China, ya no viene más nada. ¿Qué se propone LG para seguir innovando? Bueno, como te dije tenemos 36 años en Panamá, 70 años a nivel global y LG nunca va a parar de innovar. Nosotros somos una empresa de tecnología que no solamente se hace pensando en vender más, sino en hacer la vida más fácil al consumidor y sobre todo el ahorro energético. Pues tenemos productos desde lavadoras, secadoras, pronto vamos a estar trayendo aspiradoras. Tenemos de todo, de todo. En verdad yo le digo a la gente que puede pasar a los puntos de venta y revisar en las tiendas todo lo que tenemos. Hay asesores que pues le pueden ayudar con toda la tecnología que tenemos haciéndole demostraciones del producto en el punto de venta. Y la verdad es que LG se interesa más por crear esa tecnología para vender sus productos, es para darle calidad de vida a sus consumidores y poder que los puedan disfrutar en casa. A nivel de responsabilidad social, ¿alguna labor con alguna fundación panameña, con las escuelas? ¿Qué se prevé? Nosotros estuvimos el año pasado con Fanlic, estuvimos patrocinando Fanlic con una de las niñas de la fundación y este año claro que no lo vamos a dejar de hacer, vamos a estar allí. Y vamos a estar revisando otro tipo de actividades de responsabilidad social para durante el año, lo que queda del año, poder apoyar también con esta... ¿A nivel interno con los colaboradores? Con los colaboradores, pues para celebrar estos 36 años estuvimos en una convivencia en donde todos nos unimos mucho más como compañeros para conocernos, para dar nuestros puntos de vista. LG se preocupa mucho por su personal interno porque al final del día somos quienes estamos allí, dando la cara al frente del consumidor en Panamá y a nivel regional. Y pues estuvimos en esta convivencia en donde disfrutamos con el presidente, altos mandos de la compañía y pudimos pues estar un poquito más relajados y convivir todos como compañeros. Porque en la oficina a veces no todos nos vemos la cara todos los días, entonces ese fue un lugar en donde pudimos convivir y estar no solamente con la tecnología de LG, sino también con los compañeros. Rapidito, ¿cuántos colaboradores tiene LG en Panamá? Ahorita mismo tenemos más de 150 personas en nuestras oficinas. Ahí está. Bueno, Loana Sinclair es la gerente de Relaciones Públicas de LG, acompañándonos con buenas noticias. Ya celebran 36 años en Panamá. ¡Gracias!